Y aún conservo la última foto que tomé el día de tu partida Y te fuiste para nunca más volver La nueva dinastía de la cumbia Los rujos En Toluca, Armando Escamilla, Publicidades Azteca Y para que la goce, la muñequita sonidera a Luz Mateo En Cuenzala, Puebla Y este éxito, desde la ciudad de la cumbia, Puebla, México Con el sonido Música Estás escuchando un éxito de Repilla Records Y en Pueblita la Bella Yo baila la cotizada Mari Paisano Música De la hostia Ortiz Música Música